Esa vergüenza que sentía por ser una depresiva es secreta Fijir estar bien todo el día, decir lo que no sentía, estar quieta Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta Después de tiñe con la tinta noventa y lo que más me dolió Es que nadie se diera cuenta, aunque se dieron cuenta Perdí la cuenta de la noche que lloré Nadie sabe lo que no se ve Porque en esta noche solo estamos las dos Si dame cuenta me tatué de la cicatriz Baila mi dice que aún sigo aquí Y pienso en la noche que pasa volando Y que nunca amaneció Que nunca amaneció Y pensar que todo es muy terio y darse cuenta cuando ya se puso serio Cuando no da más miedo busqué el propio cementerio Porque entre más grande el imperio Más vale el eco de estar sola en cautiverio Y me encerré dentro de mi propia piel Y me quedé en ese cuarto de hotel Y me quemé mirando el fuego y el humo que no me dejan ver Perdí la cuenta de la noche que lloré Nadie sabe lo que no se ve Porque en esta noche solo estamos las dos Si dame cuenta me tatué de la cicatriz Baila mi dice que aún sigo aquí Y pienso en la noche que pasa volando Y que nunca amaneció Y que nunca amaneció Y que nunca amaneció Gracias por ver el video.